Hola mis queridos amigos y amigas Hoy estamos cocinando unas ricas alitas que vamos a preparar en salsa verde de tomate con unas ricas simbuelas aquí tengo las simbuelas, van a ver chudas y no van a cogerse hasta que se le pongan a la salsa aquí estoy tirando las alitas aproximadamente son unas 7 alitas o 6 pero van a estar muy riquísimas y estamos cocinando en leña hace un poquito de uño pero ya les voy a mostrar como va creando aquí tengo lo que es el tomate que ya puse aquí y tiene 3 serranos, ajo y un pedazo de cebolla ya les muestro bueno miren aquí seguimos cocinando las alitas ya están comenzándose a cocer más ya se van a comenzar a dorar y aquí por este lado tengo unos frijoles negros de olla, también con eso vamos a acompañar las casanzas de alitas ya les muestro bueno miren ya los tomates ya están vamos a comenzar a molerlos vamos a poner el vaso de la licuadora los tomates los ajos los chiles y la cebolla le vamos a poner un poquito de agua con la que se presiona hervir vamos a agregar el cilantro y vamos a tapar y vamos a moler bueno miren ya se están poniendo se están dorando ya es hora de echarles de ponerles los ingredientes yo voy a seasonar un poco con un poquito de pimienta ya que están así comenzando a dorar estoy poniendo pimienta y le vamos a agregar la sal un poco de sal y ya se van a comenzar a dorar y empiezan agarrando color color cojecito bueno pues miren ya están un poco doradas ya vamos a agregar lo que es la salsa ya tengo aquí ya la moler le vamos a agregar un poquito más de agua y le vamos a agregar un poquito de comino ya este comino molido aproximadamente una cucharita cafetera y las sirgüelas vamos a revolver bien y ya vamos a agregar lo que es la sirgüela para que ya se comiencen a cocer miren aquí están y vamos a agregar y esta salsa va a quedar súper riquísima y de este lado ya están mis frijoles miren ya se cocieron ya están súper bien ricos ya están y vamos a bajarlos ya les muestro como queda la salsa bueno amigos miren ya quedo aquí mi salsa de jalitas con salsa verde y ricas sirgüelas ya está ya es hora de bajarla y bueno pues espero que les haya gustado este video y recuerden darle like suscribirse a mi canal y activar la campana y activar la campana para que les llegue la notificación cuando se vea un nuevo video hasta la próxima chau 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 aves 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 Gracias por ver el video.